Música 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 Sonar, mi sonar Sonar, mi negocio Se cuenta solo, duende solo Cada vez solo, lo hace todo solo Que... Solo, vive solo Solo, vive muy solo Se cuenta solo, duende solo Que... Se cuenta solo, lo hace todo solo Que... ... 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!